Muy buenos días, con el permiso de la presidencia de nuestra mesa directiva, comparezco ante ustedes, amigas y amigos senadores, para poner a su consideración iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adiciona una fracción 12, doceava, al artículo 115 de la Ley General de Salud, bajo las siguientes consideraciones. Nuestro país vive actualmente, muy lamentablemente, pero una epidemia, una epidemia de sobrepeso y obesidad. De cada 10 adultos, 7 presentan este problema. Y de cada tres niños, uno presenta también problemas de obesidad y sobrepeso. Pero sobre todo en el adulto, hay una serie de presiones, hay una serie de exhortos por todos los medios, para que, pues, entre en lo que son la dinámica de evitar precisamente este problema de sobrepeso y obesidad. Desde luego, hay recomendaciones nutricionales para evitar comidas y bebidas de alto valor calórico, lo que llamamos bebidas, comida chatarra. Desde luego, hay una tendencia muy importante para tener una dieta equilibrada y de alto valor nutritivo. Pero, por otro lado, también es importante, nunca debemos de dejar a un lado lo que es la activación física. Pero a raíz, pues, de las recomendaciones que se están haciendo para llevar una dieta baja en calorías, se está dando una, no sé si llamarle cultura, una tendencia muy importante a utilizar una serie de sustitutos de la glucosa, para, pues, con ello evitar la ingesta de mayor caloría. Estas series de sustitutos de la glucosa o edulcurantes, unos son, pues, desde luego de tipo calórico, los cuales son muy similares, aunque con muy más baja cantidad de calorías, son similares a lo que es la misma glucosa. Este tipo de edulcurantes que elevan el nivel de azúcar en sangre son principalmente, como les decía, la sacarosa, azúcar de mesa, la fructosa, alcoholes como el sorbitol, el manitol, el gilotol. Estos tres últimos los podemos encontrar incluso en alguna repostería, chicles, gomas de mascar, etcétera. Y otros sustitutos o edulcurantes son los bajos en calorías o no calóricos, que para permitirnos comer alimentos dulces moderando nuestro consumo de calorías, se están introduciendo al mercado diferentes tipos de edulcurantes que no aportan calorías ni elevan el azúcar en la sangre. Principalmente son la sacarina, los aspartanatos, el acetosulfanato de potasio, la azucralosa, la stevia, cuyas características son, desde luego, que son bajas en calorías, no son adecuados para pacientes con problemas de fenilcetonuria, las altas temperaturas pueden reducir su capacidad de endulzar, que deben de controlarse su consumo en caso de diabetes. En el caso del acetosulfanato de potasio, no contiene calorías, es estable el calor, por lo que se puede utilizar para cocinar, es adecuado para diabéticos. El azucralosa no contiene calorías, pero debido a los aditivos utilizados, las presentaciones comerciales contienen 12 calorías. En fin, estamos pues con esa tendencia a pedir refrescos light, chocolates light, toda una serie de alimentos que al tener este tipo de aditivos, de sustitutos de la glucosa, ya les ponen la denominación de light, y los consumimos indiscriminadamente, sin antes tener pues la revisión o el análisis de si son o no nocivos para la salud. Desde luego, que hay información publicada por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, donde menciona que muchos de estos seducurantes bajos en calorías no causan cáncer, no crean adicción o ansiedad, tampoco provocan daño cerebral ni afectan a personas con otras enfermedades. Los alimentos y bebidas con bajos contenidos calóricos pueden contribuir al combate a la obesidad y el sobrepeso. El adecuado uso de estos productos, siempre que hayan sido aprobados por los órganos y autoridades de riesgos sanitarios de nuestro país, existe la posibilidad pues de consumirlos con mayor seguridad, así como el fomento de la actividad física nunca debe estar excluido de estas recomendaciones. Por medio de la presente iniciativa, estamos proponiendo que en este apartado se incluya una fracción doceava al artículo 115 para establecer que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo la promoción del consumo de alimentos y bebidas bajos en calorías, siempre que sean elaborados con ingredientes seguros para el consumo humano y que hayan sido avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En virtud de lo anterior, es que estamos proponiendo este proyecto de decreto, donde al artículo 115 le estamos agregando la fracción doceava bajo el siguiente enunciado. Es pedir los lineamientos generales para el expendio y distribución de los alimentos y bebidas bajos en calorías elaborados con ingredientes seguros para el consumo humano que cumplan con lo dispuesto con las normas oficiales mexicanas a fin de evitar la comercialización de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales y de investigación y que pueden ser un riesgo para la salud de los mexicanos. Ante esta ola de alimentos que contienen estos tipos de productos sustitutos de la glucosa, debemos de tener el cuidado y la seguridad a través de la autoridad sanitaria que lo que consumen o estamos consumiendo los mexicanos sean productos seguros. Es el objetivo de esta propuesta, de este proyecto de decreto. Por su atención, muchas gracias.